de la mañana, 7 y 14 minutos, buenos días, Loquillo. Good morning, everyone. Loki, hoy estamos hablando de lo que he ganado y lo que he perdido en cuarentena. ¿Qué ha ganado usted y qué ha perdido? He perdido dólares, he ganado pesos. Y le creo, ¿sabes? Y le creo. Porque estoy en un sobrepeso. Barriga, mucha barriga, mucha barriga, mucha, mucha. Ok. ¿Devento? Se une al club, porque Boyaquito también está ahí como en las mismas. No, pues Boyaco siempre ha sido obeso, pero... ¡Ay, cuál beso, cuál beso! Pasito, háganse pasito, llegaste así con tu humor negro. O sea, digo que Boyaco siempre ha sido obeso y te parece humor negro. Pero, ¿dijo beso o eso? Te queremos, Boyaquito. Deberías, deberías. Pero es que Boyaco es rollizo todo. Él es parejito, gruesito, lindo, todo. ¿Gruesito, liso? No, liso o rollizo. Todo tiernito, así todo. Esto es como cuando... Como esos marranitos chiquitos de panaca rosaditos. Esto es como cuando no la trataba de desembarrar. ¿Y huermano o marrano? La trataba de desembarrar y cada vez que dice algo, la embarra un poquito más. No, él sí es como... Boyaco babe. ¿Dijo babe o baby? Baby, baby, Boyaquito, baby. ¿Qué eres? No, pero fuera de charla, fuera de charla una cosa. Cuando usted es parejito, usted adelgaza completo. No, no, fuera de charla. Boyaco hace dieta una semana y se adelgaza todo el cuerpo, la cara, la barriga. Vea, vea lo que yo, usted puede decirme, gordo o marrano, pero que haga dieta, vea hermano, nos vemos a la torre, nos vamos a romper ahora sí. Pero yo no, a mí me sales una barriga y se vas colgando ese pellejo y parezco, no, 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 no sé qué me pasó. Yo era un negro muy sexy. No es el único, no es el único, Loki, creo que muchísimos oyentes están pasando por la misma situación y dicen por acá, he perdido.